Me Gano Otra Vez 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 ¿Qué es lo que hace que caiga siempre el mismo lodo? ¿Será la costumbre, la cobardía o la ansiedad? Misterios que envuelven, llaves y puertas Somnolencia, inconsciencia, por nada La vejez de los sueños truncos Tanto hielo acumulado Puedo ver que enseñan sin saber Redan la prisión de mil pasados Redan la prisión Lo nuestro no es nuestro, el mensaje es barato Lo que afecta te expande y abre la conciencia Algo brilla en saber será un lugar mejor Y el espejo de la gente ya no será el dolor Y es el lodo de nuestro tiempo Que viene empanando hace mucho Redan la prisión Puedo ver que enseñan sin saber Redan la prisión de mil pasados Redan la prisión Bhhh 1 Tantan 4 C 2 5 Guara Susan Con tu letalgo puedo ver que enseñan sin saber Real la afición de mil pasados Con tu letalgo puedo ver que enseñan sin saber Real la afición de mil pasados Real la afición de mil pasados Real la afición Con el hadas que se van Con el hadas que se van Vivo cada instante en la brisa de estos árboles Vivo solo y espero Con el chile Gracias Muy amables